¡Oh! 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 Y qué tranza güeros! Yo soy la Yender y Jalavender y este es el equipo de la edición 135 de los Catorrasos a Bola de la Infinity. La partida es Fiesta World y en mapa Lockout. Ahora lo dejo con el audio de juego. ¡Oh! ¡Bmy! Hola loca. Hola loca. ¡Simon! Quiero ir al baño. ¡Nadie Joven! ¡Ah! ¿A dónde vas mijo? Permiso, gracias. Chooing. Gracias Julia, gracias. ¡Core, core, core! Chooing. Súper asalto. Hasta luego Joven. Chooing. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bierta! ¡Bierta! ¡Bum! ¡Se murió, pobrecito! ¡Oh, que se nos va! ¡Oh, que se nos va! ¡No! ¡No lo he perdido! ¡No lo he perdido! ¡Bleches! No, 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 pues así como, joven, no inventen Uy, sopas Permiso, joven, permiso Me llevo la bola, me llevo la bola, permiso, con permiso Buenas tardes, qué caballeros son Permiso, permiso, gracias, permiso, permiso, permiso Voy corriendo, con permiso, con permiso Ay, Berta, Berta, no, espérate, no, pues que me muero Vuelo de montoneros, qué les pasa Berta Dale, ¿quién quiere volar? Opa-le Uy, Len, acompáñame, hijo, ándale Ay, sopas, ay, por lo santo Quedó reventado, yo lo vi Permiso, joven Opa-le, desapareció como si nada Luz Se caía para abajo Póngale ese Sopas Muy bien, Adán Ay, ¿qué fue eso? ¿Cómo que me mataron? Ah Vale, Berta, la vida Mátenla de la bola Mátenla de la bola Él En la cara, no, mijo, no inventes Junta la clientela Opa, ratio láser Bueno No, joven Va, para otra El Felipín se nos fue Permiso Dale, permiso Sale, pide bola Permiso, gracias Con permiso Con permiso Buenas tardes, nos vemos Atala, joven Permiso Brinca, brinca, brinca No No, bola de montones Opa-le Santo bolazo que le dieron Ok, qué leches No, lol Se nos fue Se nos fue Ay, qué leches No inventen Bolas de manchados Mátenla de la bola Mátenla de la bola Permiso, gracias Permiso, gracias Con permiso Con permiso Voy pasando Voy pasando Chon Qué caballerosos Chon En la cara No, no inventen Voy de manchados No, no, no No, no, no Me caigo para abajo Bleh 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 Ay Permiso, permiso No, pues no Así como, joven No inventen ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ah, estoy Gracias, joven Berta Siento que me quieren matar No sé por qué Ay, espérense Montoneros ¿Qué les pasa? Berta En el aire, papá Vale, Berta La vida Echazela, echazela Echazela Ópale Yo vi cómo se nos murió Ya no, joven Sí, ganó Acompáñame, mijo Que me caigo para abajo Que me caigo para abajo Ah, espéate Se acabo de aparecer Berta Granadas locas Granadas locas ¿Quién quiere? Granadas locas Granadas locas Ay, espéate, mijo No inventes Ópale Se hubo reventado De compalle Yo lo vi Vamos, pues espéate, mijo Espérese, joven Espérese No, inventes No me voy a caer para abajo No te quedas para hacer la lanza Opas Permiso, permiso Pido bola, pido bola Gracias Con permiso, con permiso Con permiso, gracias Qué caballerosos Qué caballerosos Con permiso Con permiso No, joven No, joven Corre, corre, corre No, joven No, joven No moleste No, joven Corre, corre Corre, corre Corre, corre Rápido, rápido Rápido, rápido No, espéate Espérese, espérese, joven No, pues si llega el otro Piso, pero muerto Nel No, pues así, no, joven Permiso Rieee No No, me voy a la vida Para la vida Que me caigo para abajo Nel Maten a Felipe Maten a Felipe Y se cae para abajo No, si se cae para abajo Nel Tiene la bola Maten a la bola Vale Tiene la bola Maten No Tiene la bola Opas Cañonazo 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 No, pues así como, joven Conte la clientela Sopas Sale Pido bola Pasen ligero Aparentes Pasen ligero Permiso Pido bola Pido bola Gracias No, pues así como Berta No se ve nada Me caigo Me caigo Mate a la bola Mate a la bola Ay, beckman Sácate Que se muere Agua amigo Agua todo Sopas Que se fue Se fue Se fue Yo aquí Sopas Maten a Felipe Maten a Felipe Pind Opa Gracias Pido ¿Quiere? Diles Pido Pono Permiso Corre 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 Re 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 Cross Re Re Ad aver Como fue Que se le Bola Volando Re Re Berta Maten al Felipe No inventes Dale Berta Se cayó para abajo Ay, en la cara No, mijo No inventes Lleguenazo Ay, ¿qué fue eso? Berta Yo vi como se cayó para abajo Maten al Felipe Ah, en la cara No, mópale ¿Qué fue eso? Maten al Felipe, loco No, no, pues sí como, joven Vale, Berta La vida Mate Ay En la cara, no Que me caigo para abajo Bueno No, pues sí como, joven Y bien Eso ha sido todo Si les gustó el video Denle por arriba También pueden comentarlo Compartirlo Es de los favoritos Aunque también Pueden suscribirse Bien Yo soy Allendai Helabander Y nos vemos Vamos Gracias por ver el video.